El fin de semana pasado detuvimos por vez número vigésimo, o sea, 20 veces, 20 veces en un año fue detenido un menor por robo, robo calificado, robo, robo, robo. Ese menor, ese menor que fue detenido 20 veces y en el mismo momento fue puesto a disposición de la familia. ¿Cómo cree que va a terminar? Muerto. En los próximos... Muerto o matando. Muerto o matando. ¿Pero quién es el culpable de que haya sido detenido 20 veces? Por eso le digo, no es si no tenemos un sistema que resociabilice, que genere los instrumentos, sino es como entrar en una bolsa de saco roto. Este es el mejor ejemplo de que pasa en la Argentina. El sábado por veigésima vez detuvimos al mismo menor robando tentativas de robo, robo agravado, hasta que o termine muerto o termine matando. O sea, ¿la solución sería mandarlo a la cárcel más chico? No, la solución es tener un sistema penitenciario que resociabilice y que contenga.